¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Césarías Prezzo. El día de hoy vamos a continuar con el inciso B en la página 136 de su libro. Antes de iniciar, les invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido como este. Entonces vamos a leer, ¿qué nos dice? Vamos a tener que resolver ese triángulo rectángulo ABC y como datos tenemos que el ángulo A, que es este de acá, es igual a 58 grados 7 minutos y este lado A es igual a 45. Entonces, como nos está pidiendo resolver cada uno de esos triángulos rectángulos, el resolver nos indica que tenemos que encontrar cuáles son las medidas de esos tres lados y de esos tres ángulos. Entonces, primero vamos a calcular el ángulo B, que es el que nos hace falta. Entonces, para el ángulo B hay que recordar que ya tenemos dos, tenemos el ángulo A y el ángulo C. Entonces, recordando que la suma de cualquier triángulo es igual a 180 grados, entonces vamos a usar eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo A, ¿cuánto vale? Ya sabemos que es 58 grados 7 minutos, más el ángulo B, que es el que desconocemos, más el ángulo C, que es igual a 90 grados y eso va a ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo B más, vamos a hacer la suma de 58 grados 7 minutos, más 90 grados, y eso nos va a dar 148 grados 7 minutos, y eso es igual a 180 grados. Vamos a despejar para B. Este 148 grados 7 minutos vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, y nos va a quedar como 180 grados menos 148 grados 7 minutos. Pero como aquí tenemos grados y grados minutos, vamos a recordar que 180 grados es equivalente a 179 grados 60 minutos, menos 148 grados 7 minutos. Y de ahí ya podemos hacer esa resta, grados con grados y minutos con minutos. Y al final vamos a obtener que nos da 31 grados 53 minutos. Este para el ángulo B. Ahora nos faltaría únicamente encontrar las medidas de el lado B y el lado C. Entonces, primero, calculamos el lado B. Entonces, para el lado B, vamos a usar este ángulo A que ya nos está dando el problema, y buscar qué función trigonométrica nos sirve y nos va a asociar ese lado B con el otro lado A que conocemos. Entonces, el lado B con este ángulo A vendría siendo el cateto adyacente, y este lado A vendría siendo el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función nos relaciona a esas dos? Sería la función tangente. Entonces, vamos a usar la tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, la tangente del ángulo A, el ángulo A ya sabemos que es 58 grados 7 minutos. Eso va a ser igual a el cateto opuesto, el cateto opuesto es 45. El cateto adyacente es B. Entonces, aquí vamos a despejar este B que está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar B tangente de 58 grados 7 minutos igual a 45. Y para despejar aquí a B, B va a ser igual a esta tangente, está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar entre tangente de 58 grados 7 minutos. Y al final vamos a tener que, entonces B va a ser igual a 28. Ahora vamos a hacer algo parecido para el lado C. El lado C vendría siendo este de acá, que C está representando la hipotenusa, y necesitamos asociarlo con este otro lado A, que es el opuesto. Entonces, ¿qué función nos asocia hipotenusa con el cateto opuesto? Vendría siendo la función seno. Entonces, vamos a usar seno de A, que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el seno de el ángulo A y el ángulo A es 58 grados 7 minutos. Eso va a ser igual a el cateto opuesto, que es 45. Entre la hipotenusa que es el lado C. Entonces, aquí, despejando, nos va a quedar C, que multiplica el seno de 58 grados 7 minutos, igual a 45. Entonces, C finalmente va a ser, este seno que está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad, y nos va a quedar entre seno de 58 grados 7 minutos. Entonces, C va a ser igual a, finalmente vamos a tener que es 53. Entonces, ya encontramos B, C, y el ángulo faltante, que era B. 31 grados, 53 minutos. Que era todo lo que nos hacía falta para este triángulo. Ahora vamos con el número 2. Nos pide igual, resolver, para este triángulo, es el inciso C. Nos da el ángulo A. Entonces, aquí vamos a poner que el ángulo A es 67 grados 23 minutos. Y este lado B nos dice que es 39. Entonces, ¿qué nos faltaría encontrar? Nos faltaría encontrar este ángulo B y C y A. Entonces, primero comencemos con el ángulo B. Entonces, para el ángulo B, volvemos a recordar que, al sumar los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, debe ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Eso debe dar 180 grados. Entonces, el ángulo A, el ángulo A ya sabemos que es 67 grados 23 minutos, más el ángulo B, que desconocemos, más el ángulo C, que es igual a 90 grados. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, ahora vamos a sumar. Nos quedaría el ángulo B más, hacemos la suma de 67 grados 23 minutos más 90 grados. Y eso nos va a dar 157 grados 23 minutos. Y eso debe ser igual a 180 grados. Finalmente, para despejar A, B, este 157 grados 23 minutos, vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, como 180 grados menos 157 grados 23 minutos. El ángulo B es igual a, entonces, este 180 grados es equivalente a 179 grados con 60 minutos, menos 157 grados 23 minutos. Entonces, ahora sí, hacemos esta resta de grados con grados y minutos con minutos. Y al final vamos a tener 22 grados 37 minutos. Ese va a ser el valor de este ángulo B. Ahora nos faltan los otros dos lados, el lado A y el lado C. Entonces, primero, el lado A. Entonces, este lado A, vamos a ver, buscar una función que nos asocie este lado con el otro lado que sí conocemos, que en este caso es B. Entonces, A que vendría representando en ese triángulo rectángulo es el cateto opuesto. Y con el lado B, que sería el cateto adyacente. Entonces, nos damos cuenta que debemos usar la función tangente. La función tangente es la que nos asocia esas dos cosas. Entonces, va a ser la tangente de A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, la tangente de el ángulo A y ya sabemos cuánto es el ángulo A es 67 grados 23 minutos. Esto debe ser igual a el cateto opuesto, que es en este caso A entre el cateto adyacente, que es B, que vale 39. Entonces, vamos a despejar. Aquí, como dice 39, está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar como 39 tangente de 67 grados 23 minutos y eso debe ser igual a el lado A. Y al feto de esa operación vamos a tener que entonces el lado E el lado A va a ser igual a 93.61. Ahora vamos a hacer un procedimiento similar para para el lado C. Entonces, vemos qué función trigonométrica nos va a asociar. El lado C es la hipotenusa y el otro lado que conocemos es el lado B, que en este caso sería el cateto adyacente. Entonces, ¿qué nos asocia hipotenusa con cateto adyacente? Sería la función coseno. Entonces, vamos a usar el coseno del ángulo A, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo A, que sabemos que es 67 grados, 23 minutos, va a ser igual a el cateto adyacente, que en este caso es 39, entre la hipotenusa que es C. Entonces, este C que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar como C coseno de 67 grados, 23 minutos, es igual a 39. Y ahora este coseno que está multiplicando a C, vamos a pasarlo dividiéndose al otro lado de la igualdad y nos va a quedar como C igual a 39 entre el coseno de 67 grados, 23 minutos. Entonces, finalmente vamos a tener que C, al efectuar esta operación, nos va a dar igual a 101.41. Entonces, C es igual a 101.41. Ya encontramos el valor para A, C y el ángulo B que nos hacía falta que dijimos que es 22 grados, 37 minutos. Ahora vamos con el inciso D. El inciso D nos da el ángulo B, es decir, este de acá, este ángulo B, nos dicen que es 12 grados, 41 minutos. Y el lado B, es decir, este de acá, nos dicen que es 36, entonces, nos falta encontrar este ángulo A y los lados A y C. Entonces, primero vamos a calcular el ángulo A. para el ángulo A, volvemos a recordar que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180 grados. el ángulo A, que no conocemos, más el ángulo B, que ya sabemos que es 12 grados, 41 minutos, más el ángulo C, que es 90 grados, y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo A más, hacemos esta suma de 12 grados, 41 minutos, más 90 grados, nos va a dar total de 102 grados, 41 minutos, y eso debe ser igual a 180 grados. Ahora despejamos, el ángulo A va a ser igual a este 102 grados, 41 minutos, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad, nos va a quedar 180 grados menos 102 grados, 41 minutos. Entonces, el ángulo A es igual a 180 grados, es equivalente a 179 grados con 60 minutos. menos los 102 grados, 41 minutos. Entonces, ahora sí, restamos grados con grados y minutos con minutos, y nos va a quedar al final que el ángulo B va a ser igual a 77 grados con 19 minutos. Ahora nos haría falta el lado A y el lado C. Entonces, primero calculemos el lado A. Entonces, vamos a buscar de nuevo que función trigonométrica nos asocia este lado A que no conocemos con el lado B que sí sabemos. Entonces, observamos, el lado A es el cateto opuesto y el lado B es cateto adyacente, entonces nos va a servir la función tangente, tangente de del ángulo B. Entonces, la tangente del ángulo B es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, la tangente de ¿cuánto vale el ángulo B? el ángulo B es 12 grados 41 minutos y eso va a ser igual a el cateto opuesto que en este caso es el 36 entre el cateto adyacente que es el lado A. Entonces, aquí despejando este A que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar como A tangente de 12 grados 41 minutos igual a 36. A va a ser igual a ese tangente que está multiplicando entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar como tangente de 12 grados 41 minutos. Y al hacer esta operación nosotros vamos a obtener que eso nos va a dar 159.96 entonces el lado A es 159.96 finalmente vamos a obtener el lado C que es el que nos falta entonces volvemos a revisar que nos relaciona C que es la hipotenusa con el lado B que es el cateto opuesto hipotenusa con el cateto opuesto vendría siendo la función seno entonces seno del ángulo B es igual al cateto opuesto entre la la hipotenusa entonces seno de el ángulo B el ángulo B es 12 grados 41 minutos eso va a ser igual al cateto opuesto el cateto opuesto es 36 entre la hipotenusa que es C entonces este C que está dividiendo va a pasar multiplicándose al otro lado de la igualdad y nos va a quedar C seno de 12 grados 41 minutos y eso va a ser igual a 36 ahora vamos a despejar C va a ser igual a este seno que está multiplicando va a pasar dividiéndose al otro lado de la igualdad va a quedar 36 entre seno de 12 grados 41 minutos y al efectuar eso vamos a tener que nos va a quedar igual a 163 punto 96 entonces C es igual a 163 punto 96 y el ángulo A que habíamos obtenido anteriormente 77 grados 19 minutos ok ya encontramos los dos lados que nos faltaban y el ángulo restante entonces hasta aquí quedaría el video del día de hoy nos vemos en el siguiente no olviden darle like y comentar si les gustó gracias